Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seiradictos. Hoy con X-Men, la segunda temporada del capítulo 8 que se llama Time Fugitives parte 2. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, entonces efectivamente va Cable al pasado, justo después de que llega Bishop, porque entonces supuestamente la misión es detener a Bishop. Entonces trata de detenerlo y empiezan a pelear entre ellos. Entonces llega un momento que la computadora le dice, pero si lo hubiese destruido, ya se arregla. Bueno, pero ya he visto mucha muerte en mi vida y yo no quiero. De hecho, fue muy interesante porque justo antes de irse al pasado, llegó su hijo, el hijo de Cable, que se llama Tyler, y desapareció en frente suyo porque estaba desapareciendo el tiempo. Entonces él como que no, no puede ser y tal. Entonces, bueno, lo persigue y todo. Entonces las cosas siguen pasando muy parecidas a como pasaron la vez anterior, pero con Cable en el medio. Y entonces se enfrentan a Bishop y a Cable al mismo tiempo. Y entonces la diferencia es que cuando llegan a la mansión donde está Apocalypse y que él hace ver que es Apocalypse, Apocalypse le está disparando a Wolverine y él evita que alguien evite que él caiga donde el virus. Y entonces el virus le cae encima a Wolverine y entonces él se infecta. Entonces no puede ser, nos acabaste a todos. Y le dice no, no, los acabo de salvar a todos. Y efectivamente cuando Bestia lo revisa, ya él está curado porque así es lo que hace Wolverine. Y tiene los anticuerpos. Entonces con los anticuerpos va a poder curar a todos los humanos y mutantes, pues. Y entonces se ve cuando vuelve al futuro Bishop y entonces le pregunta a Forge, ya lo arreglamos, arreglamos la plaga. Dice, ¿qué plaga? Ya yo te cuento todo y tal. Entonces parece que sí lo arreglaron ahí. Y cuando llega Cable al futuro, ve como el hijo lo recibe. O sea que, ah, yo sabía que esto funcionaría. Entonces, bueno, pareciera que todo funcionó bien. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.